Estamos formalmente anunciando la emisión de nuestros bonos, los petrobonos, 3.000 millones de dólares que vamos a emitir y que vamos a hacer la oferta pública en la primera quincera de octubre. A partir del lunes vamos a estar publicando las condiciones y los prospectos de los bonos, todos los detalles del bono. Esos bonos, como tú sabes, se los pueden adquirir en Bolívares y serán pagaderos porque es el dólar de su fecha de crecimiento. La fecha de crecimiento la vamos a colocar ahí cuando hagamos todas las condiciones y la protección de los términos, condiciones y los prospectos de los bonos. Una información importante es que la colocación será a través del sistema integrado de transacciones monetarias en monedas extranjeras y del CIRME. Es el control del Banco Central, lo cual nos va a permitir seguir alimentando el sistema y disponiendo de dólares en la banda. Esto debe ser el Banco Central para nuestro sector productivo. Realmente, bueno, estos recursos que estamos aquí obteniendo nos va a permitir cerrar en una ejecución de 100% nuestro plan de inversión de 14 millones de dólares para este año. Bueno, es la intensidad que requiere el plan siembra petrolera y nos ha parecido como una línea estratégica el lograr que la misma cuente con participación de los ahorita venezolana y inversionistas, los cuales van a tener los títulos, bueno, garantizados por la industria petrolera, ¿no? Bueno, hoy el presidente hizo la inspección en Yagua de los vehículos del proyecto Mi Caja Hogar y entonces a partir de ahora vamos a preparar eventos para el lanzamiento de este programa que pretende modificar la materia de energía primaria de nuestro sistema automotor. Tenemos a la fecha, en este momento, 43.000 vehículos que se han convertido a un sistema dual utilizando gasolina y gas natural vehicular. Nosotros tenemos la meta en este programa, mi carga, de convertir para el año 2012, convertir unos 400.000 vehículos, lo cual me va a permitir sustituir entre 70.000 y 100.000 vehículos de consumo de gasolina, y este es un 30% de consumo actual. Ahora, el presidente mencionaba allí que la gasolina en Venezuela es muy barata y que esto iba a permitir liberar excedentes para la exportación. Él es una cifra, pero no me quedó clara de cuál era la magnitud de esas pérdidas. Mira, nosotros ahorita consumimos 360.000 barriles de combustible, y el precio, como tú sabes, es 0,005 dólares el litro. Es una pérdida que supera los 10.000 millones de dólares al año. Nosotros acá vamos primero a recuperar un tercio de la volumetría que se consume a través del programa. Es decir, el 30% del consumo lo vamos a instalar en esto. Nos conviene muchísimo más instalar esos sistemas gratis como lo estamos haciendo, hacer el suministro de gas gratis como lo estamos haciendo. Incluso tenemos un sistema que los mejores usuarios legales estamos dando servicio a los vehículos de manera gratuita a los centros de formación. Pero los sistemas de los servicios menores, ¿no? O sea, anticipándose a las críticas, esto tiene un fundamento económico y no, digamos, populista. Bueno, para anticiparnos a las críticas es un proyecto que estamos trabajando, porque esto no podríamos hacer nosotros. ¿Tú dices vinculado a qué tema? No, porque, o sea, es un punto recurrente. Venezuela desde hace muchos años abandonó este sistema de gas. Pero pensando en el usuario, uno puede agarrar un carro, dice, de Maracaibo a Tucupita, y va a conseguir donde poner gas. Es tan ambiciosa esa red. Exactamente, fíjate. Por eso hemos estado un año planeando bien esto, haciendo una colectividad en el sistema, disponiendo en secciones a todo lo largo del que tenga sentido, que la gente pueda seguir su busca, ¿no? La gente pueda darle cobertura a todo el territorio nacional. Estas 309 secciones me le dan cobertura a todo lo que son las urbanas y las niñas y las de fronteras. Es una primera etapa del programa, ¿no? Y tiene que ver, fundamentalmente, también con los gasoductos que tenemos dispuestos en el país, ¿no? Ahora, podríamos pensar, o podría pensarse, mejor dicho, que todo este proceso está preparando el terreno para cuando sea necesario hacer un ajuste en los precios de la gasolina, para tener una alternativa para el público. Yo creo que este es un tema que es el primero que se mueve a la gasolina, ¿no? Nosotros no lo hemos pensado con esta intención, sino que así como estamos haciendo con el tema de gas directo a las viviendas, el GLP, el sistema termoeléctrico y la gasolina, bueno, nosotros tenemos que dotar a nuestro país de infraestructura. Exactamente. Porque siempre, si nos movemos en una dirección, dicen que si vamos a mostrar aquí, no, no. Nos vamos a mover en esta dirección, que es la dirección correcta, ¿no? Y que eso implique el ajuste en un tipo de combustible. No está planteado eso. Ahora, pero llegando, relacionando esto con las campañas exploratorias, Venezuela, hemos sabido durante muchos años, dispone de mucho gas, pero es gas asociado y no tiene mucha infraestructura de distribución como para mover su matriz energética hasta ahora. Esta campaña exploratoria, estas sondas que están trayendo, también van a reforzar la búsqueda de más gas natural, libre y... Claro, porque fíjate lo siguiente. Nosotros no atrevo a hacer recursos. Nosotros teníamos una reserva aprobada de gas en el año 1999, 147 PSF. Hoy tenemos 185 trillones. O sea, un aumento extraordinario. Pero ese aumento ha sido todo fundamentalmente en gas no asociado. Entonces, ya que estamos buscando para todo esto, ¿eh? Y ya que el esfuerzo de producción costa afuera, en el marital Sucre, los primeros 600 millones de este cúbico día van a llegar al mercado interno. Por eso es que estamos haciendo todas las labores en Guiria, se está haciendo el proyecto de cocción de gas y todo eso, y por eso es que hemos extendido la red de gasoductos, el sistema maroriental de gasoductos está listo, ¿no? Y te trae el gas de Guiria, te conectas con el Norte del Sur y con el Estado de Monagas. Entonces, hay que ir creando las condiciones para tener interconsección y poder colocar esos volúmenes en el mercado. Igual en Occidente, ¿no? ¿Y cuándo tendremos el autoabastecimiento? O sea, la disponibilidad completa en el mercado. No, nosotros ahorita tenemos autoabastecimiento. O sea, es que incluso en algunas zonas tenemos que reinyectar gas porque no se consume. Así es que cuando nosotros primero buscamos la interconexión de gasoductos para que el gas de Viente pueda desconectarse, por ejemplo, en Occidente, donde había un déficit histórico de gas. Ahora, fíjate que aquí no se había hecho la interconexión centro-occidental. Por eso lo hicimos que va desde Paraguaná hasta Morón y se conecta al país. Eso ya está operativo. Y respecto a la emisión de los bonos de 3.000 millones de dólares, ¿a cuántas personas, imagina usted, o preven usted, que puede alcanzar esta emisión? O sea, gente común, gente como uno, gente corriente, a poder tener acceso a estos bonos. Nosotros en las emisiones anteriores que hemos hecho hemos abarcado un universo de 500.000 personas naturales. No es importante porque nosotros, por las condiciones que establecimos, orientamos a que los trabajadores, los agujistas, todos pudieran invertir ahí. Y por eso nos hemos cuidado en ahorrar esos compromisos de manera muy rigurosa, ¿no? Nosotros estimamos que en esta emisión podrían beneficiarse unas 200.000 personas adicionales en este sistema, ¿no? La compra mínima va a ser igual a los papeles del SIGME, ¿no? De 1.000, de 3.000 dólares. Sí, sí. Nosotros, todo lo que estamos haciendo a punto de fortalecer el SIGME para que además tengamos un sistema confiable de asignación de divisas. Entonces, ¿esto va a aumentar la oferta de divisas y podría ayudar a la reactivación de la economía a salir de la recesión, más tiempo de lo previsto? Bueno, mira, contribuye a todos nuestros planes de activación económica y de respaldo a la producción, ¿no? Nosotros, tú sabes que hemos estado, así era la distribución del ingreso petrolero, a segmentos productivos de manera muy importante, ¿no? Trata de apalancar lo productivo más que esa estructura importadora que prevalecía en el país, ¿no? Pero bueno, ya eso tiene que ver en alto de la oferta del SIGME y del interés de la prospectión productiva que yo creo que es alto, ¿no? Entonces va a ser en dólares, ¿estás? Sí, o sea, ahora si eres en bolígrafo y nosotros la pagamos en dólares. Y va a ser similar a la emisión estrella de TVESA. Sí, pero ahora otra vez en SIGME, que es un sistema nuevo, como tú sabes. Y el prospecto, ¿es la semana que viene o ya lo puedo consultar en TVESA, no? No, la semana que viene, a partir del lunes, para que tengamos todo el ambiente despejado para poder hablar los detalles de eso. Solo una última pregunta. ¿Usted cree que, usted ha dicho que con esto completan las inversiones de 14 mil millones de dólares de este año de TVESA, ¿no? ¿Tienen previsto conseguir fondos para pagarle las nacionalizaciones, estatizaciones a empresas de servicios con esta plata, parte de ella? Mira, fíjate, ahí lo que hay es un elemento. Fíjate que nosotros estamos sacando un pago ahora para cancelar las nacionalizaciones en las empresas nacionales de transporte, de transporte de gasolina, ¿no? Están disponiendo recursos, 30 millones de bolígrafos para cancelar eso y salvamos. Y bueno, y respondemos por todos los activos que se han nacionalizado. Pero tú sabes que ahí la ley es mandatoria, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una justa evaluación de los activos, hacer un descuento en términos pasivos laborales, porque, bueno, nosotros estamos administrando dinero público, ¿no? No podemos ocurrir el riesgo de que tengamos una vigereza en esas determinaciones. Entonces vamos a ir sacando los pagos en bloque a la medida que hemos ido tratando las cosas. Como hemos hecho, igual, de la faja, ¿no? Nosotros pagamos la faja, ahora la nacionalización es lo que correspondía, porque la ley establece que se paga el valor de los libros, ¿no? Sí. El valor de los activos, no el valor del negocio, que es muy difícil determinarlo, sino el valor del libro. Igual se están haciendo con esto y cuando te refieres a empresas de servicios, básicamente nos faltan las operaciones acuáticas y las inyecciones ahí de agua, y entonces tenemos equipos de auditoría trabajando en unas comisiones para terminar esos valores. Esos valores, cuando se estén listos, se pagan. Y va a tener estimado definitivo la cifra, no tiene nada aproximado, ¿cuánto será eso? No, no, no lo tengo aquí a mano, ¿no? ¿Cuántas empresas serían estas deudas acumuladas, contando la costa oriental del lago, oriente, esas cosas? Mire, nosotros hemos tomado una financiación de 222 empresas, gasto, petróleo, gas, o empresas de servicios. El servicio que nos faltan los palos, son 64 empresas. ¿El servicio está más avanzado, entonces? No, está más avanzado en los temas de petróleo y los temas de gas. Se estaba trabajando el tema de transporte de combustible, y ahora nos queda el tema de servicios que se cancelará, pues porque nosotros no pretendemos no pagarle a la gente.